A casi un año del paso del huracán Nora, el municipio de Talpa de Allende aún cuenta con puentes en espera de ser rehabilitados, a pesar de los esfuerzos del gobierno municipal, que tuvo que echar mano de programas y recursos federales para poder interconectar las comunidades y rehabilitar el malecón de la ciudad. De ello habla Patricia Sánchez Moro, alcaldesa de Talpa de Allende. Nos hace falta como tres de rehabilitar, pero les soy honesta, ser en comunidades alejadas, allá para actuales. Esos son tres los que les vamos a entregar aquí a los cercas, en las comunidades de Toledo y en Rubí. Nos hace falta por rehabilitar uno en San Juan, en la comunidad de Cuales, pero ya casi estamos por terminar esos asuntos. Una de las prioridades, destacó la alcaldesa Sánchez Moro, era rehabilitar el malecón de la cabecera municipal, pues de no tener la obra concluida, se pone en riesgo a miles de personas y gran parte de la infraestructura educativa del municipio. La verdad, créame que lo que más nos subía era la reparación del malecón, porque el malecón siempre ha sido la barrera de protección del río hacia la comunidad. De hecho, no queríamos esperarnos a ver si el gobierno del estado nos apoyara, ya que es una prioridad la parte y el río se desbordara. Estaríamos afectando alrededor de 5.000 habitantes, pero a la vez el grueso de la estructura educativa, ya que ahí tenemos dos preescolares, una primaria, tenemos la prepa, tenemos el COBAE. Los recursos empleados en la rehabilitación del malecón son 100% federales, los cuales oscilan hasta el momento en poco más de 10 millones de pesos. De la misma manera, la alcaldesa habló acerca de las condiciones en que se encuentran los caminos rurales. En este momento puedo decirle que están en la mayoría, en un 70%, se rehabilitaron al 100%, pero con las lluvias que se han tenido, pues obviamente que sí se descomponen. Hay caminos rurales que con una sola lluvia se trozan por completo. Tenemos la maquinaria aquí, ya la reparamos, obviamente que estamos preparados para cualquier eventualidad. La alcaldesa talpense espera que este temporal de lluvias no sea tan agresivo como el año pasado, a efecto de poder entregar la rehabilitación de los puentes, caminos y el malecón de la ciudad. Desde Radio UDG en Puerto Vallarta para Canal 44, Javier Frías.